¿Qué tal, mañaneros? ¿Cómo están? Llegó el momento de traerles a ustedes nuestro segmento de Parándula. En esta ocasión, pues tenemos una edición de lujo, por así decirlo. Y es que les vamos a presentar, porque hoy nos acompaña en la casa más alegre de Honduras, y le damos fuerte el aplauso a Yvette Lourdes. Hola. ¿Qué tal, Yvette? Un placer que nos acompañes el día de hoy. Por cierto, muy guapa, o sea, déjame decirlo de verdad, hermosa. Gracias. Con un cuerpo espectacular, con el debido respeto, porque bueno, vos siempre lo has mencionado a través de tus redes sociales, que te gusta el deporte. Ay, a mí me encanta el deporte, me fascina levantarme temprano, hacer deporte y ya comenzar con mi día normal. Eso me da mucha energía. Te da energía, te da positivismo, todo ese buen feeling que necesitamos nosotros. Me siento súper espectacular. Yo, si no entreno ese día, no me siento bien. Me da cansancio, me da sueño, pero ya una vez ya entreno, ya como que digo, comencé bien mi día. Excelente. Vamos a ver, Yvette, para iniciar entonces, sí me gustaría y para dar contexto tal vez a algunas personas que nos están viendo y de repente tal vez hay que recordarles, y es que vos formaste parte del elenco de Fantástico. Fue así como, pues, podríamos decir, iniciaste tu carrera en el mundo de la farándula, por así decirlo, y nos hablas un poco de la experiencia que tuviste en el programa y sobre todo también qué significó para vos, que yo sé que más de alguno que vio el hilo, pues ya escuchó un poquito. Ya escuché un poquito. La verdad, eso nunca lo había contado, como dije, porque siempre lo mantenía así, para mí. Era como algo muy personal. Era algo muy personal y yo soy de las personas que en redes sociales nunca me van a ver tampoco publicando fotografías con mi familia, pero mi familia sabe que yo con ellos soy súper espectacular, soy un osito de peluche, como le llamo yo. Y para mí fue una experiencia maravillosa, donde me cambió la vida, porque yo no, mira, cuando yo estaba aquí en Tegucigalpa, de verdad yo no tenía dónde vivir, yo no tenía un norte, como por decir, para seguir. Me acuerdo que cuando Pía me entrevistó, ella me dijo, ¿cuánto quiere? O sea, me puso el contrato y yo le dije, mire, Pía, yo no tengo dónde vivir, vivo con una tía. Eran mentiras, pero bueno, eso se perdona. Y ahí fue donde como que comenzó mi vida en realidad. Ella no sabe cómo me cambió la vida, yo por eso, yo amo a Pía, yo siempre le escribo, le digo, Pía, porque me dio dónde vivir, me daba un salón de belleza. Pude encontrar, en realidad, hacer una vida. Aparte, como lo comenté en el hilo también, con mi papá, ahí está esa niña que está ahí. Así que, por cierto, aquí en Estudio nos acompaña la hermana de Yvette, que ella, pues en la entrevista que nos regaló a través de Lilo, ella menciona que gracias a Fantástico ya pudo conocer a su papá, y gracias a conocer a su papá, es que logró vincularse con su hermana, que no la conocías tampoco. No, yo a mi hermana la conocí cuando tenía ocho años, y en realidad, a mí me cambió la vida. Nos, o sea, para mí, mi familia es muy importante. Pero ahí está la hermana, ¿verdad? Y guapa, igual a Yvette, guapísima. Mi hermana es guapísima, ella siempre quise estar en los medios, y yo le dije, mira, primero estudia, cuando yo la conocí, yo quiero ser como mi hermana, decía ella. Yo soy su orgullo, yo lo sé. Y yo le dije, primero te gradúas del colegio, yo te prometo que te voy a llevar, porque es obviamente nicaragüense, te prometo que yo te voy a llevar a Honduras, para que salgas adelante, sea modelo. Obviamente le puse un montón de reglas, porque yo viví muchas cosas joven, y yo no quería que ella tampoco pasara por eso, sino que se dedicara al modelaje, que hiciera, que triunfara, pero siempre sabiendo que en esta carrera hay muchas trabas, pero que también la carrera es súper hermosa, y a mí me encanta. Y que sobre todo, si realmente estás en un lugar donde te apasiona, qué mejor realmente, porque al final terminás no trabajando, sino disfrutando lo que haces. Por cierto, y hablando particularmente de eso, sabemos que has sido una mujer trabajadora, bueno, seguís todavía con muchos sueños, muchas metas, parte de tu experiencia, bueno, me contabas tras cámaras, participaste en la última temporada de Sábado Gigante, un programa muy reconocido, también tuviste experiencia en telenovelas en Telemundo. Si me hablas particularmente de esto, porque, bueno, de repente más de alguna persona, alguna chica que nos está viendo, yo quiero trabajar en medios, y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Imagínate ser actor, ser actriz, y trabajar en esta cadena tan famosa. Sí. Desde pequeña siempre quise ser actriz, porque yo me inventaba muchos nombres. Como te conté, mi niñez no fue muy feliz que digamos, me invitaba muchos nombres porque podía ser personas diferentes. Entonces, desde ahí comenzó como mi sueño de ser actriz. Yo decía, algún día voy a ser actriz. Algún día. Y obviamente me fui para Miami. Lo primero que yo hice de llegar a Miami fue hacer dos cosas. Una, fui a la escuela de actuación. De verdad, sigo igual yendo a talleres, porque obviamente es una preparación, no es como que... Importante. Importantísimo. Porque acuérdate que siempre tienes que estar repetitivo para poder siempre estar en el mismo nivel, ¿no? He estudiado cinco años de mi carrera de actuación. He tenido papeles importantes en Telemundo, he hecho teatro, teatro. Has hecho teatro, me contabas. Teatro. Y que, ojo, es una experiencia muy diferente estar a cámara que estar con el público en vivo. Háblanos un poquito de eso, que yo sé que te emociona el teatro. A mí me encanta el teatro. Yo salí de una obra que se llamaba El Amor es Azul. Frida Kahlo y Chabela Vargas. La historia es... ¿Y personificaste a Chabela Vargas? Sí. Imagínate. A Chabela Vargas. A mí me encanta Frida Kahlo porque de alguna manera se identifica... Yo me identifico con ella, porque a pesar de que esa mujer tuvo como 32 operaciones a lo largo de su vida, estuvo en una cama, obviamente, sin moverse. Y los padres le compraron como pinceles para poder pintar. Y ella, en realidad, sus cuadros no son... Es su propia vida. De su vida. De sufrimiento. Ella cuenta su vida. Entonces, yo quería hacer el papel de Frida Kahlo porque yo decía, ese papel me va a salir bien. Pero yo soy una persona que, a pesar de que soy, como dije, un osito de peluche por dentro, pero sí tengo un temple fuerte. Soy una persona de carácter también. No me quieres ver enojada, ¿no? Para mí la experiencia fue maravillosa y obviamente voy a seguir haciéndolo. Excelente, Ivette. Bueno, la verdad que el tiempo se nos hace corto y yo creo que... Sí, sí. Porque yo le decía, Ivette, realmente siento una muy bonita vibra. Te deseo el mejor de los éxitos. Si nos regalas, entonces, un último mensaje para los televidentes y, sobre todo, también, ¿qué podemos esperar de Ivette Lords mucho más adelante? ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, mira, es de verdad lo que te voy a decir es cierto. Yo he cumplido muchísimos sueños con mi familia, que eso ha sido lo más importante. Mi mamá está bien, gracias a Dios. Soy como su... Yo soy como el... ¿Cómo se dice? Un roble para la familia. Pero mi consejo para todas las chicas que tienen sueños no es de suerte, es como de constancia. O sea, yo quiero esto. Entonces, vayan por ese lado, sigan adelante, que yo sé que con Dios en el corazón y Dios siempre adelante, si le piden a Dios, yo quiero esto, no tengan miedo, sigan adelante y, obviamente, que luchan por ese sueño que tanto quieren. Excelente. Ivette, muchísimas gracias. De verdad, un placer conocerte. Ay, qué lástima que fue tan corto. Sí, sí, yo sé. Como te digo, el tiempo, la verdad, que se nos hace súper corto, pero un gusto haber compartido con nosotros aquí en las mañanas del 5. Así que te deseamos el mejor de los éxitos. Y con esta información, continuamos con más en las mañanas del 5. ¡Gracias! ¡Gracias!